El Ministerio Luz a las Naciones presenta Al Pastor Jacob Mirón Con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia Y a continuación el Pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones Dice así la palabra de Dios en el libro de Primera Corintios 13.1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor Nada soy Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido, es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso El amor no se envanece El amor no hace nada indebido El amor no busca lo suyo El amor no se irrita El amor no guarda ¿qué? Rencor El amor no se goza de la injusticia Y hoy vamos a estudiar ¿Más se goza de qué? De la verdad Tome su lugar ¿Cuántos de ustedes de los que han seguido las enseñanzas desde la primera hasta hoy Que vamos a estudiar la número 11 ¿Cuántos ya tienen una mejor idea de lo que es el amor? Debería Siendo que ya llevamos más de la mitad Son 15 Y hemos estudiado 10 Hoy empezaremos la número 11 Entonces ya tenemos una mejor idea De lo que verdaderamente es amar De lo que verdaderamente es el amor Y si usted se da cuenta Verdad que es mucho Hay una gran diferencia del amor que conocíanos antes Al amor que verdaderamente es el verdadero término En otras palabras Dios nos da la luz verdadera El conocimiento verdadero El significado verdadero de lo que es amar Amén Dice usted puede dar su dinero a los pobres Pero sin amor ¿Qué dice? De nada le sirve Oiga eso Verdad que la palabra de Dios es dura Es fuerte Díale usted a alguien que no ama Pero que da dinero Que de nada le sirve lo que da A nadie le va a gustar Entonces es tan importante que todas las cosas buenas Como ayudar, apoyar a alguien Que es algo bueno ¿Cuándo es que va a valer? O va a ser contado Cuando esa persona que está haciendo tal acto de bondad Que esta persona sea una persona que viva en amor Actúe en amor Camine en amor ¿Se da cuenta la diferencia? Ahí es cuando las obras son contadas por justicia Pero obras, oiga bien Obras sin el amor De nada ¿Qué? De nada sirve O sea es una pérdida de tiempo Mi amado hermano Es un engaño a sí mismo La otra persona fue beneficiosa La que recibió la ayuda Pero ante Dios La persona que dio No se le cuenta para nada Porque para Dios ¿De nada qué? De nada le sirvió Entonces la última que estudiamos En la enseñanza anterior Fue que el amor no se goza ¿Qué? De la injusticia Pero entendimos muy claro Que significaba eso ¿Verdad? El amor no se goza Del pecado de alguien más El amor no se goza No hace fiesta No se alegra Cuando alguien cae No se si me explico Eso es lo que significa El original La palabra original Injusticia Iniquidad Pecado Rebelión Amén Como usted reconoce Que ama a una persona Que cuando usted sepa Que la otra persona Falló En cualquier área De su vida Usted en vez de celebrar Usted en vez de Agarrar el teléfono Y contárselo a todo mundo Usted va a doblar Sus rodillas Y le va a pedir a Dios Señor Restáuralo Señor Revelale Señor mi Dios Tu gracia Para que Él se pueda levantar Así como Pedro Se levantó Así como Dios Perdonó a tantos Hombre de Dios Así también Señor Yo sé que tú Lo perdonarás Y lo levantarás A Él también Y vas a orar Con esa Como con esa Tu corazón En una forma De que Tú y yo Sabemos Que la vida Del ser humano Es corta ¿Sí o no? Y que tú Oras con esa Como que si fuera El último minuto Que te queda Y le queda Y le queda a la otra Persona de vida No sé si me explico Por eso es que En esa oración Tú no quieres Que Él muera En pecado ¿Sí me explico? Entonces el amor No se va a gozar De la caída De alguien El amor No se goza De la caída De alguien más Si usted encuentra A un hermano A una hermana Que mi amado hermano Le da placer Cuando le esté Contando a usted La caída De alguien Usted está Hablando Con un hombre Con una mujer Que no Conoce el amor Y mucho menos Vive en amor ¿Sabe por qué? El pecado Le dolió a quién A Jesucristo Le dolió Bien fuerte No solamente En su corazón En su cuerpo A Dios le dolió A Dios Padre Le dolió En su corazón ¿Cierto? Pero a Dios Jesucristo Le dolió ¿Dónde? En su cuerpo Las manos Los clavos La cabeza Las espinas Clavadas Encartadas Su costado La lanza Imagínense A Jesús Le dolió El pecado De nosotros Y a nosotros No nos duele ¿Qué? Nada Entonces Es muy importante Este tema Del amor ¿Verdad que sí? No se goza No se goza Y mire ¿Cuántos en el pasado Hemos cometido Este pecado? Aunque tal vez No agarró el teléfono No se lo contó A alguien ¿Pero qué? En su corazón Dijo ¡Qué bueno Que le sucedió eso! No sé Si me está Escuchando ¿Sí? ¿Cierto? Mire como Queríanos Apantallar A Dios Que eran los hijos De Dios Pero sin amor Nadie es hijo De Dios Así lo dice Jesús de Mateo 5 ¿Verdad? Sin amor Nadie es hijo De Dios Porque el que no ama ¿Qué dice la Biblia? No ha conocido A Dios Ni lo conoce Mucho menos Es hijo ¿Sí me explico? Entonces Porque cuando Conoces a Dios Te das cuenta Que Dios Es amor Primera de Juan 4 8 Dios Es que Ahora Mire Dice El amor No se goza De la iniquidad De alguien Más se goza ¿Qué dice? Más se goza ¿De qué? Más se goza De la verdad Esta es La característica Número 11 Que vamos a estudiar Hoy Del amor Mi amado Hermano Más se goza ¿Qué? De la verdad En la traducción Original dice El amor Se regocija Con la verdad Amén ¿Qué tan importante Es que el amor Se regocija De la verdad? Si usted lee El antiguo testamento La Biblia dice Que Dios Odia Detesta Los labios Mentirosos Amén Más el amor Dice La verdad Y se regocija Mi amado Hermano De decir La verdad El amor Se regocija O se goza ¿Cómo dice aquí En su Biblia? Se goza De la verdad En el original Dice Se regocija Con la verdad El amor Se regocija ¿Con qué? Con la verdad Proverbios 12 22 Por favor Los labios Mentirosos Son abominación A Jehová Los labios Mentirosos ¿Son qué? Abominación A Jehová Pero los que Hacen verdad Son su Contentamiento ¿Se da cuenta? El amor Solamente Se puede Regocijar Con La verdad Dios No se regocija Con la mentira ¿Verdad que no? ¿Cómo ve los labios Mentirosos Dios Con abominación Dios detesta Dios aborrece Los labios ¿Qué? Mentirosos Miren Miren una gente Y ahí tienen Y ahí tienen su Whisky Celebran Se regocijan ¿A base De qué? De la mentira ¿Y qué hace Dios Con los labios Mentirosos? Dice Los aborrece Los abomina Y miren El amor Es igual que Dios El amor No celebra La mentira El amor Celebra ¿Qué? Con la verdad El amor Celebra ¿Qué? El amor Se regocija O el amor Se goza En la verdad O con la ¿Qué? O con la verdad En otras palabras El amor Es honesto El amor No miente Para impresionar ¿Te gustó Mi carro? ¿O está bonito Hermano? Pues Me costó 35 mil dólares Y nada más Le costó 15 Lo compré Nuevo Vamos Vamos a pasear Te invito Vamos a comer Y se goza Se regocija Se ríe El amor No hace eso El amor Solamente Se puede regocijar Con la verdad El amor No se regocija Con la mentira No se si me está Escuchando Mire Hasta de los detalles Que tiene el amor No se si me explico Por eso No hay Expresión Más grande En el cielo Y en la tierra Que el amor No hay nada Más seguro Que Que mi amado hermano Agarre a un hijo De Dios Mi amado hermano Y lo constituya En hijo del Padre Celestial Que a través Del amor En esto Os conoceréis Que sois hijos De vuestro Padre Que os améis Se da cuenta El amor Tiene que ver Con relaciones Entre las personas Como nos relacionamos Entre las demás personas El amor No es un cántico Te amo Te amo Te amo O palabras Que se le dicen A personas Yo lo amo Mi hermano ¿Usted le cree? No Porque Dios No se lo cree Que estudiamos En las primeras lecciones El amor No es amor Hasta que no sea Puesto en acción Porque el amor En el original Es un verbo Y un verbo Es acción O sea No No tiene vida Hasta que no se pone ¿En qué? En práctica Entonces Usted no puede Demostrar a alguien Que ama Hasta que usted No pone en práctica Si me entiende Con su vida De que verdaderamente Ama a esa persona Cuando usted En oídos ¿Sabe usted Cuántos cristianos En el trabajo Se gozan Con la mentira De alguien? ¿Saben que es mentira Lo que está haciendo Lo que está diciendo Saben que es a base De mentira Lo que están celebrando Mas sin embargo Ellos se gozan Déjeme decirle Que el amor No se goza de eso El amor Se goza Con la verdad Nada más El amor Se goza ¿Qué? Con la verdad Mi amor Mira ya vamos A llegar a la corte Y por favor Este Cuando el juez Nos pregunte ¿Cómo estaba la luz? Ahí le dices Que estaba entre verde Para amarillo ¿Oíste? Amarillo tiene los ojos Decía mi abuelito Y al salir De la corte Mi amor Si el juez Nos perdona Vamos a ir a celebrar ¿Oíste? Vamos a ir a comer Vamos a ir a gozarnos ¿Gozar qué? Sin el amor Porque el amor No se va a regocijar Con usted No sé si me explico El amor No se regocija De esa manera El amor Solamente Se regocija Con la verdad Y mire Y acá hay un bonus Para nosotros Cada vez que tú Te regocijes A base del amor ¿Sabe quién más Se va a regocijar Contigo? El Dios Que está Sentado en el trono Él también Dios nunca Se va a gozar Nunca va a celebrar Algo Mi amado hermano Que el amor No celebre Dios nunca Va a ser cómplice O partícipe Mi amado hermano De algo Que nosotros Hagamos aquí En la tierra Fuera de qué? Del amor Sabe que Las personas Que aman Siempre van a decir La verdad Día conmigo Las personas Que aman Van a decir La verdad ¿Por qué Van a decir La verdad Porque La verdad Establece Construye Relaciones Fuertes Si o no Pero diciendo Mentiras Destruye Que Relaciones Vaya Y esto es En lo natural Esto es En lo humano Esto es Lo que vivimos Ahora imagínense En lo espiritual Si hablando La verdad Se establece Relaciones Fuertes Pero hablando Mentiras Se destruyen Esas relaciones Imagínense En lo espiritual Hablando La verdad Tú vas a tener Compatibilidad Con Jesucristo Que dice En capítulo Uno Del libro De Apocalipsis Que yo soy La verdad Yo soy La verdad Él es La verdad Cuando estén Oídos Entonces Nos compatibilizamos Con Dios Estaremos En la misma Sintonía Con Dios En el mismo Camino Con Dios O sea En amor Hermano Ganamos aquí Y ganamos Donde Establecemos Relaciones Fuertes Aquí Sólidas Porque no Va a haber Nadie Que en tu cara Te diga Me mentiste Porque el amor No miente El amor Solo se regocija Donde hay verdad No sé si alguien Puede alabar a Dios En este día Se regocijó Dios Cuando Ananías Y Zafira Mintió Porque la mentira Según Proverbios Que dice Es abominación Dios No le dio Una chanza No le dio Una oportun Se regocijó Dios Cuando El siervo De Giesi Le mintió No se regocijó Quedó lleno de lepra Él, su esposa Y su familia El amor Nunca Mi amado hermano Va a gozarse Va a reírse Va a alegrarse Mi amado hermano Donde hay que mentir Solamente puede gozarse Donde hay que Donde hay Verdad Al amor Le interesa La verdad Le importa La verdad Cuida la verdad Ama la verdad Mantiene la verdad Sostiene la verdad Y habla la verdad Por eso que Donde hay verdad El amor Se rego Se regocija Y déjeme Y déjeme Decirle algo A veces La verdad Es dolorosa ¿No? ¿Cierto o no? Hay ciertas palabras Que usted Escucha de acá De parte de Dios Su palabra Que nos duele ¿No? Pero sabe Estas palabras Vienen A base de amor A base De amor Ahora si estas palabras Vinieran como Como le dijera En ciertos casos A mí me ha tocado Escuchar Mensajes que Que aunque están Recitando la palabra La persona Que la está dando Parece como Que está endiablado O como que está Enojado con toda la iglesia No sé si lo explico Y a todos los ve mal Menos él Esas no son palabras De amor Dios cuando nos habla Y aun cuando nos habla Fuerte Y nos exhorta fuerte Nos exhorta Con amor Dios no hace nada Fuera del amor Grábese esto Que si Dios Hermano Actuara fuera del amor Ay Dios mío Hermano Estas bancas Estuvieran vacías Y este púlpito Estaría vacío también No hubiera nadie aquí ¿Entendió esto? Si Dios Actuara fuera del amor Usted y yo No estuvieran Vivitos hermano Moviendo ahí Los ojitos Y las pestañas En serio Dele gracias Al amor de Dios O no dice así El apóstol Juan Mirad Cuán amor Nos ha dado El Padre A veces se nos Olvida Cuán grande Es el amor De Dios Dito sea Dios A veces Es difícil Decir la verdad Pero es siempre Mejor decir la verdad ¿Cierto o no? En algunas ocasiones La verdad Trae fortaleza Trae ánimo Y trae bendición Al oyente A veces La verdad Mi amado Hermano Trae convicción Pero también Trae dolor Y Al final Trae condenación Al oyente ¿Me explico? ¿A quién trae Condenación? No a los hijos De Dios ¿A quién trae Condenación? A aquel que Rechaza la verdad Se da cuenta La diferencia A ambos Ollentes Hijo de Dios Y no hijo de Dios Les va a doler La palabra Va a caer ahí Como fuego Como flecha Como espada Como piedra Pero el hijo de Dios Dice Ay señor Gracias Que aunque me duele Esto es lo que yo Necesitaba Y va a traer Bendición Va a traer Medicina Va a traer Alivio Restauración Libertad Pero aquel Que la rechaza Va a traer ¿Qué? Condenación ¿Sí? ¿Sabe? En algunas Veces He sido criticado Por esto Es que tú eres Muy fuerte Con la iglesia Eres muy Tosco Con la iglesia Digo yo Si usted Si tú hubieras Conocido En persona A Jesús No hablarías Lo que estás Hablando Aunque por su Palabra Podemos ver Cómo era Jesús Él no quiso Que nadie Se perdiera Los discípulos A través de su Mensaje Usted los oye Hablar No querían Que nadie Se perdiera Voy a poner Un ejemplo Si usted Va manejando En un lugar A la orilla De una calle Y usted Ve que El techo Y una casa Se está Incendiando Y usted Viene Y se baja Del carro Y ve a través De la ventana Y ve a Tres niños Y una ancianita Que se quedó Cuidándole Ellos no se han Dado cuenta Que la casa Se está Incendiando Usted Agarraría Su carro Y se fuera De largo ¿Verdad que no? ¿Qué haría Usted? Usted O yo Lo quisiernos Quebraranos Esa ventana ¿Sí o no? Quebraranos La ventana Y al nomás Quebrarla Gritarles A ellos ¿Qué? Sálganse Hay un fuego Se van A quemar Son palabras Hermosas Esas No son Hermosas Pero que Traen A esas Personas Que están Allá Adentro Salvación Así es El evangelio De jesucristo Así es El evangelio De jesucristo Las palabras Tal vez No te gustan Pero traen Salvación A tu vida Es el problema Con el evangelio De hoy Pueden ver Que la casa Se está Incendiando Y todos Los que están Adentro Te ves Tan chulo Allá Adentro Te vas A quemar Ya en unos Días En unos Minutos Pero ahí Te ves Bien bonito Es el evangelio Moderno De hoy Ven que Este mundo Va a la deriva Va en un One way Espiritual Y todavía Mi amado Hermano Es ministro Tienen miedo En advertir Lo que viene Para todo el mundo No podemos Quedarnos Callados Jonathan Edward Cuando él Predicaba Cuando ese Hombre Predicaba Dicen Dicen Los Los que lo Conocieron Que predicaba Con lágrimas En sus ojos La hora La hora y media Las dos horas Que predicaba Porque solamente Un hombre Que conoce El corazón De Dios Sabe Mi amado Hermano Que verdaderamente El tiempo Nadie Nadie es dueño Del tiempo Menos de la vida No sé si me está Escuchando Y la vida Es corta Para el ser humano Y debemos De estar listos Bendito sea Dios Bendito sea Dios Las personas Que aman Siempre van a hablar Con la verdad Porque el amor Se goza En la verdad O con Con la verdad Imagínense Imagínense Cuando nosotros Mentimos Tal vez Para tratar De agradar A una persona Lo único Que vamos A cosechar Es Relaciones Artificiales ¿Por qué? Porque cuando La otra persona Se dé cuenta Cuán mentirosos Somos Todos van a venir ¿Para dónde? Para abajo Mire O decides Establecer Relaciones Con las personas Mintiéndoles O decides Con el amor Confrontar Llamó Hermano Con amor Restaurar Con amor Levantar Con amor Restaurar Con amor Pero con la verdad Día conmigo Con la verdad Una persona Que ama Siempre va a ser Conocido Por esto Por la verdad Día conmigo Por la verdad Qué interesante Que Jesús Dijo Yo soy El camino Pero también ¿Qué? Yo soy La verdad Entonces ¿Qué significa Esto? Que cuando Tú hablas La verdad Tú tienes La plena Seguridad De que ¿Quién va a estar Contigo? Dios Jesucristo Él es verdad Y tú vas A hablar ¿Qué? O sea Tú no puedes Y yo no puedo decir Que soy verdad Porque Él es la esencia De la verdad Él es la fuente De la verdad Eso quiere decir Eso es lo que dice Eso es lo que se interpreta Cuando Jesús dice Yo soy la verdad Si me explico Yo no puedo decir Y usted no puede decir Yo soy la verdad Porque usted no es el dueño De la verdad ¿Quién es el dueño? Dios Por eso Por eso es que El mandamiento Para nosotros Es Mi madre Hermano Hablar verdad Mantener la verdad Sostener ¿Qué? La verdad Si llegó tarde Dígale Al patrón Llegué tarde ¿Y por qué Llegué tarde? Por ver La chimoltrufia Me esvelé Y aquí Soy tarde Y con decir la verdad Usted va a estar Actuando en amor Si me explico Pero cuando vienen Excusas como de Adán y Eva No, este Fue la mujer Y la mujer No, fue la serpiente Hermano Ya no salimos Del amor Y sabe Que eso Le da asco a Dios Dios lo aborrece Dios ¿Qué? Lo abomina Cuando estén en oídos Es mejor sufrir Por la verdad Que ser avergonzado Por la mentira Amén hermanos ¿Cuántos se han salido En el pasado De esta brecha Del amor? De esta característica Del amor Ay es que si le digo La verdad El patrón Me va a correr Pues que lo corra Por la verdad Y no que lo corra Un día por mentiroso Porque si lo corren Por la verdad ¿Sabe quién Le puede abrir caminos? Dios La Biblia dice Dios habrá sendas Abrirá sendas Donde sendas No hay Abrirá caminos Donde caminos No hay Pero que caminos Que trabajos Que compañía Dios va a tocar Va a abrir Si nos corrieron Por mentirosos El amor solo se goza Y hace fiesta Donde hay que ¿Está claro esto Para pasar al siguiente? Vamos Al número 12 Versículo 7 ¿Verdad? Primera Corintios 13 7 El amor ¿Qué dice? Todo Lo sufre El amor Todo Lo sufre La verdad Que en español O en Reina Valera Está un poquito Difícil De entender esto Amén En inglés Se entiende un poco Mejor el significado Dice Love Bear All Things O se lo voy a traducir En otra traducción Para que usted lo entienda Mejor en español El amor Siempre Protege Amén El amor Siempre Protege Cuando estén oídos La palabra Original Cuando dice Sufre En el griego Significa Cubrir Con silencio Día conmigo Cubrir Con silencio Con esto No quiero decir Que el amor Va a aguantar Todo No sé si me explico Porque esto Es lo que dice En español El amor Lo aguanta todo O el amor Lo sufre ¿Qué? Todo Pero más Se está refiriendo En la palabra Original El amor Cubre Todo Con silencio Día conmigo Cubre Con silencio En otras palabras El amor No se va a prestar Para arrastrar A una persona Ya sea Si esa persona Estuvo en un escándalo El amor No se va a prestar Para venir Y agarrar A esta persona Arrastrarlo Y agarrarlo Como agarraron Los fariseos Aquellas mujeres ¿Se recuerda? ¿Dónde la pusieron? Enfrente De los pies De Jesús La arrastraron La agarraron En un escándalo ¿Sí o no? Eso no lo hace El amor Cuando tú amas Tú cubres Con silencio Y esto No quiere decir Que seas Alcahueto Porque el amor Confronta El amor El amor Exhorta No sé Si me explico Pero después De confronta Después de que Exhorta Después de que Llama la atención Si amas A esa persona El amor Va a cubrir Con silencio El amor Va a traer A esa persona Después de que La confronta La exhorta La va a traer Al arrepentimiento Pero el amor Está dispuesto A cubrir Con silencio Yo sé que los amenes Se apagaron Porque no estamos Acostumbrados A esto Estamos acostumbrados Al fariseísmo Estamos acostumbrados Al A los típicos Seres humanos Que Jesús En su propia cara Le dijo Ustedes son Sepulcro Palanqueado Ustedes son Los hipócritas Más hipócritas No sé si me está Escuchando A estos fueron Los mismos Que Jesús Le dijo El que esté libre De pecado De mancha Arroje la primera Piedra No es que el amor Se va Se va a convertir En un alcahueto No sé si me explico No El amor No hace eso Con amor Que Confrontamos Con amor Con amor Exhortamos Con amor Reprendemos Si o no Pero Hay algo que aprender Del amor El amor Cubre Con silencio Actuaron los fariseos Con amor Al arrastrar A esta mujer No Miren que tremendo Ellos si arrastraron A ella Pero a ellos Quien los arrastró Eso no hace El amor El amor No es hipócrita Por eso que Jesús hermano No tenía Lástima Para decirles Palabras Tan fuertes A ellos Usó Usó Palabras Como zorra Usó Palabras Víboras Serpientes Venenosas Sepulcros Blanqueados Porque Fueron Personas Que actuaron Fuera De que Del amor Y en este pecado Han caído Líderes Ministros Ujieres Hermanos Músicos De todo Y sabes Al exponer Tú Una persona Y hacer lo mismo Que los fariseos Hicieron Tú te estás Haciendo Y convirtiendo Más santo Que la otra persona Cierto o no Se lo llevaron A Jesús Y solo esperaban Que Jesús Diera el ok Para apedrear A la mujer Si o no Pero quien es Jesús Según 1 Juan 4 8 Es el amor Los fariseos Querían Apedrearla Pero Jesús La cubrió Con su amor ¿Qué le dice? Mujer ¿Qué le dice? Yo no te condeno Lo único Que te recomiendo Es No peques Más Te das cuenta El amor Va a decir La verdad El amor Si tiene que reprender Va a reprender Pero Hay que usar También Esta característica Que es del amor Cubre Con silencio Cubre Con silencio Si tú Verdaderamente Amas A tu cónyuge Y él o ella Cometió una falta Sea cualquier clase De falta Si tú Verdaderamente Amas A esta persona Tú no vas a Abrar el teléfono Y contarle A tu tía A tu prima A tu No sé A tu papá A tu abuelo Y contarle La falta De tu cónyuge No sé Si me explico Por el amor Que le tienes Tú le vas a exhortar Si o no Le vas a llamar La atención Vas a hacer Lo posible Para que él O ella Sea que Restaurado Reconozca su error Reconozca su pecado Pero después Que es lo que hace El amor Cubre Con silencio ¿Sabe qué hace El amor? Es como que ponga Un manto blanco Sobre esa persona Que cometió La falta Y por si no Me lo cree Porque siempre Hay escépticos Cuando se Se enseña Algo Que nosotros No estamos Acostumbrados Como seres Naturales ¿Cierto o no? Si no mire Cuando Jesús Estuvo con la Mujer samaritana Jesús le expuso Su pecado ¿Si o no? Pero de qué manera No abusivamente Lo expuso De qué manera Con amor Y después Cuando Jesús Le da El agua De vida Preste atención A esto Ahí vemos Jesús Actuando Bajo esa Característica Del amor Cubrió Con Porque cuando Llegaron Los discípulos Usted no lee En la biblia Que Jesús Le contó Toda la Situación De la mujer Y a su Nombre Si hermano Por eso le digo Aquí donde Por eso es que A través de esta Enseñanza Usted recibe Muchas dudas Usted aclara Muchas dudas Y analiza Tantas cosas Del ayer Del pasado Del antier Situaciones Que Dios Situaciones Que corrigió Ya con la palabra Situaciones Que vio En alguien Más Que usted Pensó Que actó En amor Pero ahora Por la palabra Se da cuenta Que actó En todo Menos En el amor Jesús Jesús Es la fotografía Es la fotografía Perfecta Del amor Cubrió a la mujer Samaritana Con que Con ese manto Blanco Porque eso es lo que Significa Este verbo El amor Todo lo sufre Es el amor Cubre todo Con silencio Vamos a la palabra Vamos a la palabra Para los que Quieren un versículo Primera Pedro El amor Cubre con silencio Cuando amas A tal persona Vas a cubrir Con silencio A tal persona Que dice la palabra Eso es un verso Muy conocido Si o no El amor Que dice Tiene miedo De decirlo El amor Cubrirá Multitud Multitud De pecados El amor Cubrirá Mire y aquí va a escuchar Usted algo Que nunca Yo He dicho aquí En este altar Que Dios me lo regaló A través de este estudio Está listo Sabe por qué Dios le perdonó La vida A David Cuando la misma Ley de Dios Decía que David Tenía que ser muerto Bajo piedras Por la ley De Moisés Sabe por qué Dios le perdonó La vida Y lo dejó Vivir Porque David Antes Había cubierto Con silencio El pecado De otros ¿Cuáles pecados Cubrió David Con silencio? Lo de Saúl ¿Ah? Ya se le olvidó Saúl lo odió Saúl Lo quiso matar Y lo único Que hizo David Es poner una sábana Blanca sobre él Cubrió todos Sus pecados Todas sus faltas Con esa manta ¿Cuál manta? La manta del amor Dios me libre Con levantar mis manos Contra el ungido De Jehová ¿Y usted cree que Solamente a él Cubrió David Con el amor? Aquellos Que cuando él venía Saliendo del palacio Le venían gritando Sanguinario Asesino Sal de nosotros Y le tiraban piedras Pero mire lo que hace El amor Los soldados de David Querían tomar represalia Pero David Agarró esa sábana Blanca Y los cubrió Cubrió su falta Y le dijo a su soldado No les hagan nada Eso hace el amor Cubre las faltas De los demás Cubre Uno dice la regla De oro de Jesús Lo que quisieras Quisieran por ti Hazlo por los demás Ahora sabe usted Porque Dios Cubrió con esa Esa misma sábana Cubrió Dios A David Porque solo el amor Cubre Multitud De pecados Solo el amor A través del odio Usted puede cubrir Un carro Puede cubrir Una casa Con una carpa Pero El pecado Solamente se puede Cubrir Con el amor Porque solo con esto Ya valdría la pena Ya arrodillarnos En la presencia De Dios Que glorioso Es el amor Hermano No se regocija Del pecado De alguien Y este otro pétalo Esta otra característica Que dice Lo cubre Con silencio Lo cubre Sabe que historia Se me viene aquí a la mente No sé si usted Se le está cruzando Ahorita por la mente Se recuerda cuando Nínive se arrepintió Amén Dios los cubrió Con su manto Pero Jonás Se enojó ¿Y por qué No los has matado? Me tuviste Ahí gritándoles Predicándoles Y no veo nada No sé si me explico Ya Dios Los había cubierto Con esa sábana Ya había cubierto Sus pecados Jonás quería Que los aniquilara Pero mire lo glorioso Que es el amor El amor El amor El amor El amor El amor Eso es lo que hace El amor Mis amados hermanos El amor advierte El amor Exhorta El amor Reprende Pero el amor También cubre Que tenga oídos Para oír Mire esto le cae Como al caser Será muchos En serio Porque Se han creído Tan santos Y puros Como los fariseos Y Dios los encuentra Como los más sucios Dios los encuentra Como los más hipócritas No sé si me explico Hay iglesias hermanos Que ya no admiten Como miembros A una persona Que haya cometido Una falta Alguien que ha pecado Una vez Y lo reconoce Ya no lo admite Como miembro ¿Cómo la ve? Yo no sé si estos Tienen un cielo Solo para ellos Porque en el cielo De Dios Ahí no van a estar En el cielo Solo van a estar Los misericordiosos Misericordiosos Y no uso La palabra religioso Porque la palabra religioso Ha sido sacada Fuera de contexto No está mal No está bien Interpretada Esa palabra Porque el típico Cristiano Le llama religioso A una persona Extremista Una persona Legalista Pero en la Biblia La palabra religioso Es una palabra buena En la Biblia La sagrada escritura La palabra religioso Es una Representa Una persona Devota Una persona Mi amado hermano Fiel En lo que cree La palabra religioso En la Biblia No es una palabra mala Como el cristiano regular Se la ha atribuido Por eso que me Limito A usar esa palabra religiosa Para no causar confusión Yo si tengo claro Que dice la Biblia En cuanto Al religioso Pero este ha sido Un invento De la iglesia Moderna cristiana La palabra religioso Pero en la Biblia La palabra religión O religioso Es una palabra buena Que representa O identifica A una persona Devota En lo que cree Que en este caso A Dios Nosotros Que creemos En nuestro Dios Todopoderoso Número 13 Por favor Como dice en su Biblia El amor Todo Lo cree El amor Todo Lo cree El amor ¿Qué dice? Todo lo cree Si le ponemos Si le damos Vuelta A esa palabra Podríamos decir El amor No tiene sospechas No sé si me explico Esto está más claro Que el agua Si tú amas A alguien Tú crees En esa persona Así haya cometido Así haya mentido Una vez Así haya mentido Dos veces Se recuerda Pedro Le preguntó A Jesús Señor Hasta cuántas veces He de perdonar Hasta siete Nada más Porque ya Juanito Lleva seis conmigo ¿Y qué le dijo Jesús? Hasta setenta Imagínense que Dios Te juzgara a ti Me juzgara a mí Te juzgara a ti Por cada pecado Mi amado hermano Y actuara Conforme el pecado Que cometimos En cada pecado Que cometimos Dios desconfiara De nosotros ¿Cierto o no? Usted vino Cometió el pecado Se arrepintió Lloró Como Pedro ¿Se recuerda? Lloró Dice amargamente Se arrepintió Imagínense Si Dios No actuara En amor Con nosotros Ok Te voy a perdonar Pero Ya no te voy a confiar Le gustaría Que Dios Actuar así Con usted ¿A cuánto Le gustaría Que Dios Actuar así Con ustedes? Ok Levántate Te perdono Pero I'm not I'm not Going to Trust you Anymore Ya no voy a confiar Nunca más Contigo En cambio Mire Usted se humilla Usted le pide a Dios Perdón de corazón ¿Sabe quién se dio? Levántate Mi hijo Estoy esperando en ti Voy a confiar en ti Sigue adelante Vamos hacia adelante Porque el amor Todo Lo cree Cuando mi hijo O cuando mi hija Comete errores Ya sea rebeldía O desobediencia Contra mí A poco yo le digo ¿Sabes qué? Ya nunca más Voy a confiar en ti No Porque el amor No solamente Cubre las faltas Sino que Le da una oportunidad De confianza A la persona If you love Si es que usted ama ¿Se da cuenta la diferencia? Si usted no ama Va a actuar hipócrita No, no Ya, ya, ya Ya te perdoné Ya, ya, ya Quítate de aquí Oiga eso hermano Que amor ese Amor francés será Pero amor del cielo No En serio El amor Todo lo Imagínese Pedro le negó Tres veces Y antes de negarle Jesús le profetizó Mira Me vas a negar Pero te voy a decir algo Después de que niegues Te vas a levantar Y vas a regresar A animar A tus hermanos Y con siervos ¿Cómo le parece a usted Ese amor? Sabiendo a Jesús Que le iba a fallar Oiga bien Que lo iba a negar Oiga esto Lo iba a negar Jesús Viene y le dice Después de que me niegues Vas a regresar Te vas a levantar Vas a regresar Y vas a regresar A animar A tus hermanos Y a tus consiervos Dígame si el amor No lo cree No lo cree todo Jesús creyó Que aún después De fallarle Pedro Pedro Si va a levantar No se si me esta escuchando Porque eso es lo que hace el amor Perdona Pero sigue creyendo Y hasta aquí tu programa Luz a las naciones Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Y de edificación A tu vida Visítenos en el 1576 Chantelie Lane Houston, Texas Para mayores informes Puedes comunicarte con nosotros El teléfono 281-971-2446